Hola, buenas chavales, bienvenidos al canal de MIG VLC y vamos a empezar a subir gameplays en este canal que está recientemente pasando los mil suscriptores. Es por ello que gracias a vosotros y al apoyo que he recibido durante todo este tiempo, me he animado a subir los gameplays que considero oportuno, empezando por este juego creado por Red Labels. Para ello, como veis, vamos a empezar una nueva partida, he empezado hace nada, un poquito, para usar los controles, para verlos, y por lo que veo son controles básicos como, por ejemplo, shift, correr, control, agacharse, y con el botón del ratón derecho, clicar y hacer todos los gestos que consideremos oportunos. Es por ello que vamos a iniciar una nueva partida, si queréis podemos darle a continuar para que veáis que apenas se empieza el juego. Y vamos a ello, comentar que si este vídeo consigue llegar a los 50 likes, es posible que en el segundo episodio tenga un 2.0 para ver las reacciones de mi cara, seguramente os resulte más divertido y más gracioso, porque es un juego que apenas he jugado. Y me gustaría también probar nuevas técnicas para grabar, es por ello que le dejo vuestras manos y a ver si me apoyáis con un like y os suscribís al canal, que siempre ayuda. Bueno, por lo poco que he leído, el juego trata de un manicomio o algo así, en el que están ocurriendo cosas y caras, y tú eres un cura o algo así de la iglesia, que va a investigar qué sucede en este manicomio. Lo que vemos es bastante bonito, la verdad. El gráficos tiene bastante buenos. Y hasta aquí he llegado con lo de continuar. Por ello que para mí toda esta zona es nueva. Y empezamos el juego. Voy a intentar grabar unos 30 minutos aproximadamente. Y dividiré los capítulos en crea conveniente, porque el peso del vídeo es bastante excesivo. Pero bueno, todo se irá viendo a la larga. Este es el primer vídeo que hago y espero que os guste. Vamos a disfrutarlo entre todos. Vale, vemos que el hombre tiene una cámara con la focal 2.4. Y un zoom, bueno, decente. Vemos cámara de visión nocturna también. Por lo que veo o intuyo que más de un susto en la oscuridad nos van a pegar. Vale, empezamos bien con tormenta. Por lo que voy a ir al fondo. Y un manicomio. Esos objetivos se han actualizado en tu libreta periodista tabulador que contiene las notas N y los documentos que has ido recopilando J. Vamos a ver. Vale, que tenemos notas. Está vacío. Evidentemente no hemos recopilado nada el informante. Cuando sean textos así, os dejaré un rato para que lo leáis. A mí la historia no me interesa mucho. La leeré, intentaré leer muy por encima. Y si queréis, pausáis el vídeo. Y vosotros leéis tranquilamente. Vale. Vamos a ver, ¿qué es por aquí? Una cámara. Interesante. Una cámara en la puerta de un manicomio. Lógicamente. Uh, no puedo entrar. Vale. Pues, chicos, no puedo entrar. Sí, sí puedo entrar. Vale, una tablera. Interesante. Vale, vamos a ver. Esta es la puerta principal. Supongo que estará cerrada. Vale. Vale. Para abrir rápido la puerta, pulsa el botón izquierdo del ratón. Para abrir despacio, pulsa solo una vez. O algo así. Para usar la videocámara, pulsa el botón derecho del ratón. Vale, la puerta. Todo tiene una pinta muy siniestra, la verdad. Vale. He visto algo allí. Vale, vale, vale. Ya empezamos con los sustos. Aquí hay unas puertas. Vamos a investigar todo. Intentar investigar todo a lo máximo. Nada. Vale, perfecto. Ahí hay otra puerta. Pero supongo que estará cerrada. Porque eso nos lleva al monocombio. Aquí, por lo visto, ha pasado algo bastante gordo. ¿Está emitiendo esto ruido? ¿O no lo parece a mí? Suplios. De acuerdo. Vale, está cerrada. ¿Cómo no? Tendré que buscar una entrada alternativa. Por lo tanto, he ido por allí y no había. No sé ni tuyo que sea por allí. Vale. Aquí, control. Son controles muy básicos. Controles usados habitualmente en los jugos de acción. Una persona. Entonces, son controles que tengo familiarizado. Vale. Esto parece... Un andamio. Un andamio aquí por el que tendré que subir seguramente. ¿Cuál era? Ah, sube automáticamente. Perfecto. Es por ello que vamos a continuar. No me gusta la música. Ya eso significa... Algo que puede pasar. Para sortear un agujero, pulsa espacio mientras te mueves hacia delante. De acuerdo. Vale. Perfecto. No te digo que va a haber algo de plata, por nada. Porque no estoy viendo. Vale. De acuerdo. Vale. Una ventana. Y aquí no me gusta nada. Como está posicionada. Vamos. Vale. Vale. Y que... Que casualidad. Vale. Estoy a la visión oscura pulsando F cuando la cámara esté levantada. Uf. Visión nocturna, pero... Un campo muy reducido, eh. No me gusta, no me gusta nada. A ver. Uh, 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 uh. Vale. Un ruido que hay una puerta. No hay ningún susto. De momento... ¿Escuchas ruidos? No sé si han sido mis pasos. ¿Qué? Vamos a continuar. ¿El botón izquierdo va a cerrar? Ah, perfecto. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Vale. Intuyo que será por aquí. Porque esto está cerrado. No sé qué puede ser por aquí. Vale. No, el hombre no está ágil. Ajá. Ventana. Uf. Vale. Empezamos ya con los... Los sustos. Uh-huh. Esto podría ser interesante en 2.0. Así que... Todo depende de vosotros. Y... Vamos a ver por aquí. Ah, onda. ¿Se puede asomar? Perfecto. Esto supongo que está para las esquinas, ¿no? Sí. Veo que sí. Vale. Pues nada. Para colarte, muévete hacia el agujero. Uh-huh. De acuerdo. Vale. Pues mirar. Perfecto. Vale. Una puerta aquí. Y ahí. Sangre. Eso no iría en la sangre, la verdad. Es por ello que vamos a meternos por aquí. Y a ver a dónde llegamos. Buen PC. Sí que tiene un buen PC. Eh. Pulsa el botón izquierdo de razón para coger la batería. Vale. Supongo que estas baterías se servirán para la cámara. La cámara... Seguro. ¿Ya está? Vale. Sí, ahí arriba vemos. 3 de 10. Supongo que tengo 3 baterías. Y que se va gastando poco a poco. Así que vamos a intentar ahorrar lo máximo que podamos. No me gusta esto. No me gusta nada, nada, nada. Vale. Un documento. Y ahora os... Tabulador. Os dejo aquí el documento para que... Bueno, voy a leerlo también. Va. Voy a interesarme un poquito por la historia. Esto de la terapia. El paciente afirma haber progresado a estados de sueño lúcido autodirigido. Se observa una actividad de motor morfogénico sin precedentes. Continuó la fase 4 del programa hormonal. Diagnóstico. La espirometría no reveló acumulación bronquial. La centrifugadora para hematocritos tampoco puede separar los eritrocitos. Muy preocupante. La resonancia magnética reveló un ciclo de REM, NRM, arritmico, risas. Risa en estado NRM. La fase REM y NRM está relacionada con el sueño. Por lo tanto, supongo que estarán haciendo algún tipo de experimentos a lo que es un paciente. Aquí le llaman Billy. Con este número de expediente. Y este médico. Oscar, Houston, sexo masculino, 19 años. Bastante jovencito. Y nada. A seguir. Vale, veo que es el mismo ordenador para todos. Vale. He venido por ahí, ¿no? Vale. Uf, la música esa... Bah, vamos para donde. Hola. Hola. Vale, 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 vale. Vale, por lo que veo, la respiración del hombre tampoco está muy convencido de estar aquí. Pero bueno, nos toca... Nos toca, nos toca, nos toca, nos toca entrar a esta habitación. De acuerdo. Vale, vamos a cerrar la puerta, si acaso. Vale, intuyo. ¿Está por ahí? Pero hay sangre. No me convence. El filtro del piso arriba. No puedo hacer nada por las máquinas. Hay nada por aquí, ninguna batería. Nada, nada, nada. Mira, una batería. Batería. Perfecto. Vale. Y como su parga, salta con el espacio. Vale. Ah, perfecto. Ah, pues muy bien. Buen bug. Vale, perfecto. Aquí intuyo vuelo susto. Vuelo susto en breve. Vale. Hostia, este es el tipo que nos ha cerrado la puerta ahí en la habitación de al lado. No tenía muy buena pinta. Vamos a seguir por aquí. Aunque no me gusta mucho. Vale. Esto... Estamos saliendo a lo que parece... Un comedor o algo así. Recepción, parece. Library, que es biblioteca. Capilla. Hall. El pasillo de recreación. Biblioteca. Y lobby. Lobby es donde puedes registrar a los pacientes o te atienden. Por así decirlo. Vale. Vamos a entrar aquí a la library. Biblioteca. Vale, vale, vale. ¿Qué ha sido eso? Empezamos bien con los sustos. Pero es como de punta. ¿Qué ha sido eso? ¿Ha sido este hombre? ¿Estaba colgado ahí? ¿Se ha caído? No me gusta nada, nada, nada. Esto. La música menos aún. Vale. ¿Hay un hombre ahí? ¿Es otro? Un cuerpo sin cabeza. ¿Qué? No se pone ya a cerrar la puerta, pero nosotros la cerramos, por si acaso algo nos sigue. Y no me gusta estar aquí, para nada. ¿Se mueve? Vale, 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 vale. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pezas? Hostia. Qué buen rollo, ¿no? ¿Ahora qué? Uf, ¿eh? Uf, ahí, ese me huele a susto. Uf, ¿alguno de estos se moverá? Vale, 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 un poquito. Ay, madre mía, ¿quién me hace meterme en estos fregados? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡El control de seguridad y seguridad! ¡Emprado! Vale, R, como todos los juegos de primera persona. Espera, va a quitar la visión nocturna. ¿Viene aquí, eh? ¿Quién es? ¿No viene? Ah, mira, manteniendo sal lento. Pobre hombre. Creo que he apuntado algo antes en la libreta mientras grababa o algo así. Lo veremos a las montas. Vale. Este dentro hay cadáveres por todas partes. Sangre, marcas de quemaduras. Las cabezas se alinean como botellas tras la barra de un bar. Los cuerpos de los científicos de Murkov cuelgan del techo. En sus tarjetas de identificación ponen Sistemas de Investigación Avanzada Murkov. El modus operandi de Murkov siempre ha sido obtener beneficios a través de la explotación de supuestas obras benéficas. A la mierda del tercer mundo, mil millones más para el bote. ¿Cómo pudo pensar Murkov que ganaría dinero con un edificio lleno de salados? ¿Hay algún tipo de policía de las fuerzas especiales ensartado como un cerdo en un asador? Por lo visto ese policía ensartado como un cerdo es el compañero que acabamos de ver. Y vamos a cargar la puerta. No quiero que no siga nada. Vamos a quitarme la cámara que vamos mucho más cómodos. Y nada, a continuar. Vamos, creo que necesitamos aquí la visión nocturna. Extraños. ¿Por qué hay tanta sangre? ¿Se ha movido la mano o...? ¿A la sensación de que se ha movido la mano? Nada. Vale. Pues cerramos. Y continuamos por la aventura. Por donde ha entrado el tipo, no sé si será buena idea. A 205. Esto parece una sala... Normal. Si veis que me callo mucho es porque estoy atento a todo lo que pueda pasar. Así que... No sé. Vamos a investigar primero esta sala. Vale. Cerramos. Por lo que intuyo que... Será por ahí. A ver, hago un susto aquí. Ah, mira. Puedo saltar hacia los ojos. Se ven las piernas. Perfecto. Vale, vamos. Vale. Me parece todo correctísimo. Un gordo nos está siguiendo. Y vemos a un tipo... Aquí con la linterna. Se está enfocando la cara. Se está seguramente dejando ciego. Y... Me está grabando. Que me has enviado a la cámara. Perfecto. Guarda tu vida, hijo. Te has llamado. No sé si habrá alguna forma de poner subtítulos. Eh... Porque... Hablan inglés. Eh... Más o menos os puedo decir lo que dicen. Pero sería mucho más cómodo para vosotros el poder leer... Ah, mostrar subtítulos aquí. Perfecto. Vamos a ver si los dicen en inglés o en español. Y si no, pues os intentaré traducir en la mayor medida de lo que pueda... Eh... Lo que dice cada uno. No soy un experto en inglés, pero sí que me defiendo bastante bien. Cristales. Perfecto. Esto debe de haber sido de la caída. Que ha creado un... Pequeño gran boquete. Vale. Y estoy en una sala grande. Lo que parece el hall. Un tipo sin cabeza. Ajá. Todo correcto. Vale. Un policía muerto. Una nota. Susto, 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 susto. No. Vale. Perfecto. Vamos a... No sé. Esta sala. Vale. Cerrada. Lógicamente porque hay una mesa tampoco podría pasar. Ah, pues por aquí está abierto. Bueno. Vamos a ver el tabulador. Documentos que hemos pillado. Orden de expropiación. Orden de expropiación. Y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente se le exige que otorgue a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera a toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier listigio contra la corporación Murkoff o sus filiales. Vale. Esto parece una orden para expropiar este lugar. Por lo visto estaban pasando cosas bastante graves. Que es por lo que el protagonista ha venido a grabar a este manicomio. Asilo. Como quiera llamarlo. Vale. Yo intuyo que la calle no la voy a volver a ver más. No sé por qué. Pero me da la sensación de que aquí poquito voy a salir. Vale. Vamos a ver qué hay en el baño. Otro susto seguramente. Brillante. Vale. Una batería. Siempre son agradecidas. Tengo cuatro ideas. Vale. Perfecto. Por lo que veo también se gasta mucho antes la batería cuando se usa la visión nocturna. Cosa que me parece lógica. Como todo ¿no? Cuando usas un flash en un móvil se gasta antes. Contra más cosas uses. Vale. Un pasillo bastante largo. Y una escalera que baja hacia abajo. No sé si tendré acceso. Peligro. Vale. Perfecto. Está cerrado. Por lo tanto. Tendré que ir por donde he visto el pasillo ese. O por allí. He escuchado un ruido. ¿Soy yo? Ah. Vale. No me llama mucho la atención venir por aquí. Vale. A puerta con tablillas. Eh. Algo malo de seguro que hay ahí dentro. Un hombre que parece que le han pegado un tiro ¿no? O algo así. Vale. No asusto. Vale. Es mi sombra. Eh. Batería. ¿Quién ha cerrado? Porque yo veo que estaba aquí. ¿Quién ha cerrado? Susto, 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 susto. Vamos a cerrar las puertas. Siempre vamos a cerrar las puertas. Por lo que pueda pasar. Más que nada por el que dirán. Vale. Ah. Mira, se ve a través de la rendija. Ahí parece que hay algo. Witness. Perfecto. Un hombre aquí en posición... Baño. Nada. Me va a interesar. Y otra mano. Bueno. Ajá. Creo que las manos aquí... Los brazos abundan. Vale. No hay nada. Por aquí interesante. Vale. De acuerdo. Pues nada. Vamos hacia donde ha salido el tipo. Seguridad. ¿La puerta? ¿Qué ponía? Esta puerta necesita una llave electrónica. Vale. Pues no sé si esa llave la tendrá el tipo que ha entrado ahí dentro. Pero vamos a continuar por... Aquí. Creo que... He cogido una nota antes a todo esto. Es el documento. Una nota. Apuntaba algo. Sí. Testigo. Estoy hecho polvo. Tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas. Casi me mata a un gigante deforme. Parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rayador de queso. Me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente. Cuando desperté, un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó Apóstol. Yo no he pedido ese trabajo. Hay palabras que quitar con sangre por todas partes. Tengo la incómoda sensación de que el cura la está escribiendo para mi beneficio. Para mi beneficio. Interesante. Una batería por aquí. Vale, documentos. Vamos a ver los documentos. Informe de rentabilidad del proyecto Wallrader. A falta de recibir el informe completo, no es necesario que la Corporación Murkoff tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto Wallrader sigue siendo asombrosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio, siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente. El proyecto Wallrader sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. A medida que la terapia al motor morfológico, que esto es lo que hemos leído antes, se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre pacientes va en aumento. Pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuado. Atentamente, Helen Granat, Departamento de Mitigación Legal de Murkoff. De acuerdo, por lo que tengo entendido, por lo que me está dejando entender la historia, esto va sobre un manicomio en el que se hacen unos proyectos. Este proyecto en concreto se llama proyecto Wallrader, creo que era. Sí, proyecto Wallrader. Y se está haciendo con pacientes de este asilo. Conforme están avanzando las terapias que están aplicándole a los diferentes pacientes, parece que se están volviendo más agresivos por lo que hemos leído en la nota. Entonces, vamos a continuar. Hemos visto que esta zona... Espera, ¿podría entrar aquí? Esto no lo he mirado. Está el tipo ahí al otro lado. ¿Por qué tenemos que pagar por eso? ¿Por qué tenemos que morir? Wallrader nos matará solo por ser enfermos. Somos personas, ¿eh? ¡No hemos elegido esto! Me intuía. Perfecto, pues la única opción que nos deja es si hemos ido por aquel pasillo, hemos venido por aquí, creo que había un baño. Sí, un baño. Y esta puerta está cerrada. Directamente no me deja hacer nada. Por aquí también he venido, creo. Esto no me suena. Vale, no hay nada. Pues nada, el único o la única posibilidad que veo es esa puerta. De aquí. Así que vamos a continuar la historia por aquí. Cerramos la puerta. Y continuamos. Vale, muchos cadáveres. ¿Por qué todos los ordenadores están encendidos? La cantidad de luz que estarán gastando. En fin, no creo que a muchos les importe ahora mismo la luz. Vale, sangre. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Hay algo interesante por aquí. Nada, 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 nada. No hay ninguna batería. Aunque hay baterías, voy un poco sobradete. Con cinco baterías yo creo que me llega. Para un rato grabando. Así que vamos a continuar. Ahora que lo estoy pensando, habría estado muy bien. Bueno, los documentos. Vamos a leerlos y ahora... Protecto Wallrader. Informe sobre el estado del paciente Chris Walker. Número de expediente tal, 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 tal. Edad 32. Masculino. Esto parece como el anterior, pero en otro paciente. Sé que soy médico de seguimiento. Rodolf Bernick. Notación del Dr. Walls. Estaba de la terapia. Actividad del motor morfogénico estabilizada a unas 2.000 pulsaciones por minuto. Madre mía, qué bestialidad. 2.000 pulsaciones por minuto. El corazón aquí no te bompea sangre directamente. Te la expulsa por los ojos. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3. Fase hormonal. O sea, programa hormonal de fase 3. La espirometría muestra... Espirometría, para quien no lo sepa, es... Una prueba que se hace médica. De respirar muy fuerte. Y... Se hace normalmente a gente alérgica o gente que tiene problemas respiratorios. Aquí lo pone. Muestra acumulación bronquial leve intermedia. El escáner de RM coincide con los sueños descritos por el paciente. Resonancia magnética, supongo que sea RM. Nota de entrevista. Walker estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Vale... Este no será el tipo gordo que nos está siguiendo. Walker. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con... La actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos tuataras y sus ojos parietales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne, específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermeros tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parece estar retrasando el avance de la EM. Su fijación predominante, amplificada por la terapia, parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Se recomienda, encarecidamente, continuar con restricciones físicas y químicas. Vale, pues creo que ese tipo es el hombre gordo este que nos está siguiendo. Así que... Vale, no hay ninguna grabatoria. Así que... Vale, me lo dice ahora, perfecto. Vale, para echar un vistazo. Ahí huele a susto bastante, bastante bueno. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya llevamos casi 29 minutos de grabación. Eh... Sí, está vivo, está vivo, vale. Vamos a dejarlo por aquí. Y nada, las primeras impresiones que me da este juego es que pinta bastante bien. Una pena lo que iba a decir antes, que no haya grabado esos sustos que han dado al principio en 2.0, pero de vosotros depende, ya os digo. Si este canal recibe apoyo, pide 50 likes, no pido mucho. Eh... Continuaré con una segunda parte. Y intentaré grabar en 2.0 con una buena cámara que tengo. Y nada, eh... Espero que os haya gustado y nos quedamos por aquí. Hasta la próxima, chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!